Hola, ¿cómo estás? ¡Qué maravilla! Me agarraste con la regadera justamente porque me decía me baño, no me baño, me baño, no me baño. Me acosté como a la una y media de la mañana, que son como sus cuatro y media, entonces ando todo desvelado. Mira, muy contento y les presumo. ¡Guau! Ahí está, el Saga Huerta. ¿El primero, no? ¿El primero de muchos? El primero, el primero, sí, el primero. Y me acabo de enterar por las noticias y porque me lo comentó un experto, que creo que soy el primer mexicano en ganarse un Saga Huerta, o sea que estoy muy... ¡Órale! ¡Órale! Oye, Eugenio, pues de verdad, entrada, gracias por tener esta primicia, gracias por comunicarse con nosotros y nosotros contigo. Y bueno, decirte lo feliz, lo orgullosos que estamos como siempre de ti, querido amigo. Y pues que nos platiques el momento de la premiación, ¿cómo lo viviste? Esta película que ha causado conmoción y sensación y que va para mucho más. Pues fue una emoción. Y mira, el simple hecho de estar nominado, mi querido Alan, ya es un premio. Este premio, qué decirlo, fue al mejor elenco de una producción, ¿no? Y además es un premio de los más importantes porque dicen que aquí es el preámbulo al Oscar, que es aproximadamente en un mes, y que el que se lleva este premio, mi Eugenio, puede ser que se lleve el Oscar. Pues ojalá, no hay que salarlo, mi querido Alan, no hay que salarlo, pero sí, dicen que digamos que este premio es el último con el que cierran el evento porque es el más importante. ¿Qué vas a hacer para celebrar? Nos fuimos a cenar, nos invitó a la compañía, a los productores, nos invitaron a cenar, nos moríamos de hambre porque aquí entre nos, mi querido Alan, la cena del evento, la cena del evento estuvo muy, muy rascuacho, o sea. Muy gacha. Muy gacha. Y estaba ahí, como uno de los tacos, o sea, sí extrañé en los TV y novelas. Había buenas cenas en los TV y novelas, había buenas cenas. Nada más buenas, pero no, había buenas. Aquí no, aquí sí les falló la cena muy feo, todos nos moríamos de hambre y nos invitaron a cenar. Ok, oye, ya para cerrar rapidísimo, rapidísimo, vas a estar en los Oscars porque sé que tienes una película en proyecto y capaz que te, ay, te empata. Estamos justamente en esa, a ver si se puede mover el evento, digo, el evento no, obviamente, la película, pero todavía no es seguro. Yo creo que me decía en esta semana, ojalá, ojalá porque moriría por estar. Claro, y además queremos verte en la alfombra roja, con Alessandra, con la familia, echándote buenas vibras. Y si no, que muevan el evento, como dices. ¡Te quiero, amigo! Gracias, Alan. Besos a todos por allá. Un aplauso enorme para Eugenio Derbez, esta extrañada película, Coda, se lleva el Saga Web como mejor elenco. Te quiero y gracias por contestarnos el teléfono, de verdad, un abrazo enorme. Nos vemos en los Oscars, querido Eugenio. Cuídate y ya bañate, ya te puedes bañar. Vámonos con más, Raúli. Doctor Juan, qué maravilla de Eugenio. Así es, felicitaciones para él. Nos unimos a ese gran triunfo, lo queremos mucho. Doctor. La película es excelente, yo la vi. Así es, así es. Excelente. Así es.